¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Sam de Biología con... Sam. Las hormigas pertenecen a la familia Formichide, que se encuentra ubicado en el orden de los himenópteos, orden donde pertenecen también las avispas y abejas. El cuerpo de las hormigas se constituye por un esqueleto externo y tres regiones, que son la cabeza, el tórax y el abdomen o gáster. Entre el tórax y el gáster se encuentra el pesiolo, que forma una cintura y puede estar formada en uno o dos anillos. Esta es una característica única de la familia Formichide, al igual que en las antenas, que posee un escapo muy largo. Las hormigas ocupan una extensión de tierra que comprende seis de las ocho ecozonas terrestres, las cuales son la zona palearta, orientada, australiana, afrotropical, nearta y neutropical. Esta última, con mayor abundancia y ausentándose en lugares con temperaturas muy bajas como la Tártida, Gurelana, Islana y archipiélagos o islas del Océano Atlántico, Índico y Pacífico. En la actualidad, se han descrito alrededor de 13.382 especies, divididos en 17 subfamilias y 333 géneros. A pesar del gran número de especies de hormigas descritas, se estima que el número puede aumentar hasta 21.847 especies y 574 géneros. Por su inmensa distribución, pueden encontrarse en los bosques tropicales y templados, en la hojarasca, en el docel de los árboles, en zonas áridas, bajo las piedras, en troncos secos, en los cultivos e incluso en asentamientos humanos. Esta gran diversidad y abundancia de las hormigas, nos obliga a presentar relaciones de parasitismo o mutualismo con otras hormigas o con otros organismos, incluyendo las plantas. En la parte social, cuentan con una estructura eusocial, es decir, que siguen un orden jerárquico estricto dividido en castas, que consta de una reina, que es la única encargada de aparearse y poner huevos. Los soldados, que optan posiciones defensivas dentro de la colonia. Y las obreras, que son las encargadas de cuidar de la prole, limpiar las cámaras subterráneas de los desechos e ir por el alimento. Los machos, solo participan en el proceso de apareamiento durante el vuelo anuncial, pero no son pieza fundamental para la vida en las colonias, es decir, que dentro de toda esta sociedad, solo hay hemas. La variedad de sitios de edificación, rasgos de vida y los tipos de alimentación multivariada de las hormigas, que pueden ser nectívoros, granívoros, fungívoros, predadoras, carroñeras de animales muertos y excrementos u omnívoros, pueden presentar diversos servicios ambientales, como la dispersión de semillas, la polinización, remoción de hojas, airadores de suelo, guardianes de otros insectos con los que establece relaciones mutualistas, o plantas que son vulnerables a diversos tipos de plaga, y también sirven como indicadores de perturbación. A pesar de los beneficios ecológicos que hacen las hormigas, algunas son perjudiciales especialmente para los humanos, pero de eso hablaremos después. Yo he sido Sam de Biología con Sam, si te gustó el video dale like y suscríbete. Nos vemos la próxima.